Nos sentimos orgullosos de decir, soy orgulloso, soy santiaguero, eso es nuestro síndico Manuel Martínez. Y el hecho de que en el día de hoy estemos reconociendo a dos dominicanos, Sebastián Toribio, Tony de Andradez, nos hace sentir orgullosos de ser dominicanos y de nuestra identidad y nuestra dominicanidad. Ustedes son queridos por su ejemplo, por su actuación, y sobre todo, por exaltar siempre la patria de Duarte, de Sánchez y de Mella. Aplausos para ustedes, con mucha emoción desde la ciudad corazón. Gracias nuevamente, señora Belna Mayor, gracias Santiago por el apoyo. Los quiero a todos. Muchas gracias.